Cuando teníamos como tres meses de pandemia, aleluya, cuando nos veíamos a la casa, yo me veía en mi casa y ya yo estaba cansado de dormir, cansado de estar ahí metido en las cuatro paredes. Y yo dije, no señor, espérate, yo no puedo estar en estas situaciones, porque tú me conoces, bendito sea el nombre de Jesús, y no me gusta estar encerrado, a las 24 horas del día. Llegó un momento determinado, a mi casa fue una persona, una mujer, hace como año y algo, bendito sea el nombre de Jesús, y durante ella estaba orando, me dijo, varón, yo lo veo a usted platicando encima del plato con un megáfano, bendito sea el nombre del Señor. Pero todavía la pandemia no había empezado, bendito sea el nombre de Jesús, y de repente como armé, me llama un varón, me dice, varón, usted está siempre, yo estoy aquí en mi casa. Me dice, varón, yo tengo un megáfano aquí, venga a buscarlo, yo se lo voy a regalar, alabándose al nombre del Señor. Y durante, estaba la gente que nadie quería a las iglesias, nadie quería salir a las calles, yo estaba aquí predicando la palabra de Dios encima del plato, bendito sea el nombre del Señor. Ahí duré como dos, tres meses predicando, bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí, hermano, estaba lleno de Dios, porque eso es, hermano, cuando nos cierran las puertas, tenemos el de arriba, que ese nunca nos va a cerrar. Bendito sea el nombre del Señor. Y he podido ver en esta pandemia, cuántas personas que se desgastearon, que se enfriaron, por paz, aleluya, por causa de búsqueda, por causa, porque despenden mucha gente, nada más de las cuatro paredes, pero no despenden de la unción desde arriba, no despenden del Dios Todopoderoso, no despenden del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos levanta, es el que nos ayuda en los momentos difíciles, cuando no podemos más, cuando no tenemos fuerza, ahí está él, solamente tenemos que juzgarle, solamente tenemos que humillarle, reconocer, aleluya, que él es el grande, y que él es el que nos pueda levantar, alabamos en nombre de Dios. Santo es el Señor. Santo es el grande, aquí estoy yo, para levantarte, para darte nueva fuerza, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y necesitamos, hermano, en estos tiempos levantarnos cada día más, necesitamos en estos tiempos clamar al cielo, mirándolo al Señor, aleluya, porque muchos hemos sido encarcelados en esta pandemia, muchos hemos sido, aleluya, no se ha pagado la unción, a muchos no se ha ido mirándolo al Señor, la gracia de Dios, pero el Señor en una ocasión le dijo a aquel hombre llamado Jeremías, cuando estaba preso, aleluya, le dijo, oye Jeremías, clama a mí, que yo te responderé, y cosas grandes y ocultas, ay Dios mío, tengo que enseñarte mi alma de la Dios, Dios tiene cosas grandes para nosotros, hermano, Dios tiene cosas profundas, pero cómo las vamos a ver, cómo las vamos a alcanzar, cuando nos levantemos, cuando reconozcamos, aleluya, 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 con el trozo afuera no viene del hombre, con el trozo afuera no viene del presidente, ni viene del vecino, ni viene del mal, viene del cielo. A su nombre sea la gloria, a su cuma, a la basaca, a la basoca, a la manda, siento a mi padre aquí esta mañana, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, hermano, vamos a levantarnos en estos últimos tiempos que estamos viviendo, la iglesia está a punto de irse para el cielo, la iglesia está a punto de levantarse ya. Oh, gloria al Señor, yo le digo a mucha gente, estos son los mejores tiempos para el cristiano, oh, gloria al Señor, tú sabes por qué, porque hay gente que cree que cuando vienen al evangelio, aleluya, vienen a estar cómodos, mi alma, adora Dios, pero esto no es así. Oh, gloria al Señor, la Biblia dice, el Señor hablando, oh, gloria al Señor, el que quiera seguir en pos de mí, niegue ese sí mismo, tome su truco y sígame. Estas son las truques que tenemos que tomar a día y noche, las 24 horas del día, cada segundo, cada minuto, a cada instante, mi alma, adora Dios, pero esa cruz tenemos que entregarse al Señor, porque esto es con nuestra fuerza, esto es con la fuerza del Dios Todopoderoso, con la fuerza, mi alma, adora Dios, el que nos llamó, eres quien nos va a dar la fuerza, cuando nos podamos más, cuando tú siempre quedas por el mal te dices, levántate mujer, levántate hombre, porque anda, la masaya queda, porque mi gloria está sobre ti, mi unción está sobre ti, bendito Dios. ¡Gracias! 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 resplandece mi amado de Dios, que muchas veces no tenemos fuerza para salir allá afuera, para salir a llevar la palabra o predicar, o hablar por un hermano, pero el Señor nos dice, es fuerza que sea valiente, levántate y resplandece porque yo estoy contigo, que estoy contigo mi amado de Dios, y de repente cuando vamos a la presencia de Dios, cuando vamos a estar de Dios, podemos ver mis planes, nuestros ojos se abren, mi amado de Dios, podemos ver donde el Señor nos va a llevar, alabado sea el nombre del Señor, por eso que el Señor quiere que en estos tiempos estemos velando, alabado sea el nombre del Señor, estemos buscando a Dios día y noche, aleluya, con hambre, con ansiedad, enamorando de Él, mi amado de Dios, porque este es un enamoramiento, esta es una relación que tenemos que tener con Él día y noche, mi amado de Dios, aleluya, buscando a través de la palabra, a través de la ayuda, a través de la relación, y a través de la silica, alabado sea el nombre del Señor, para que la luz de Cristo pueda resplandecer sobre nosotros, mi amado de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. He tenido un momento, hermano, disculpe, que fue que no se asusten por lo que voy a decir. Tengo como 25 días, el COVID se fue de mi vida. Mi casa dio el COVID a mi esposa, le dio el COVID al papá de ella, él falleció, él no era cristiano, mi esposa tenía el COVID, yo no lo sabía, yo dormía con ella, pero algo pasó, antes de ella tener el COVID, el Señor me dijo un día a la iglesia, vete a este 10 días en el piso, gloria a Dios. Cuando faltaban como 3 días, ella me decía, pero ven, acompáñame, porque yo tengo un frío que no lo aguanto, tengo un dolor que no lo aguanto en el cuerpo. ¿A qué se ha pasado de la mano por la espada? Aleluya, por ella tenía el COVID. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo no entendía, después fue que entendí, cuando el Señor me dijo que me metiera 10 días en el piso, en silicio. Era porque Él sabía lo que había. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 91, que el que habita el abrigo del altísimo, ahora abajo la sobra, el impotente. Dice que ninguna plaga tocará tu morada, bendito sea el nombre del Señor. El diablo, como dijo el varón ahorita, te va a tocar, porque no es que no te va a tocar, pero Él va a tocar hasta donde Dios le permite que Él llegue. Mi alma adora a Jesús. Aleluya, para Él llegar a tu vida, tienes primero que pedirle permiso a Dios, a ver si Dios te lo da, para que pueda llegar. Si Él permitió que llegue con un propósito, es porque hay algo que arreglar en tu vida, y Él te va a enseñar por qué permitió eso, porque muchas veces andamos a la ligera, andamos de aquí para allá, y creemos que somos los protagonistas, no, eso no es así. Esto es una batalla, hermano, esto es una guerra que tenemos aquí en la tierra, durante que terminamos los pies sobre la tierra. Aleluya, vamos a estar luchando con los principados, con demonios, con espíritus, con los que se van a levantar. Como dijo el varón ahorita, se levantó uno de tu casa, quizás se va a levantar un hermano de sangre, se va a levantar un sobrino, un primo, un vecino, alguien se va a levantar, porque el plan del diablo es destruir tu vida espiritual. Satanás no quiere llevarse nadie para el infierno, porque tenga buenos bienes materiales, porque tenga guispetas, porque tenga buenas casas, cuentas de banco. Satanás quiere llevarse el alno del ser humano para el infierno. Y aquí en el que Satanás está atacando en estos tiempos, son a los que son ungidos de Dios, a los que estamos buscando a Dios, porque hay muchos que no tienen reprensión, hay muchos que no, aleluya, que no son atacados, porque Satanás los tiene seguro, mi alma adora Jesús. Santo es el Señor. Señor, aleluya, en estos días un varón de la iglesia de nosotros, que tiene buena posición, pero no le han importado las posiciones que tiene el gobierno, no le han importado a Dios, ese hombre está más enamorado de Dios que cualquier hermano. Y en estos días atrás me dice, varón, pero acá hay gente que yo lo veo como que no tienen pruebas, hay gente que tiene dinero y veo que no llegan pruebas, ¿no, varón? Pero aquí el que está buscando a Dios de corazón y de verdad tiene su batalla, tiene su prueba, si no le llega por una parte le va a llegar por la otra. Aleluya, acaso esa gente que tiene dinero quizás, tú no ves ninguna enferma en su cuerpo, pero quizás tienen ataque mental, bendito sea el nombre del Señor, porque hay gente que tiene los ojos puestos en las cosas que perecen aquí en la tierra, pero lo que no perece, mi alma adora a Dios, lo han desechado a un lado, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, hay muchas personas que, aleluya, que puedo ver, mi alma adora a Dios, que el otro día me dijo, varón, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo tengo aquello, ¿cómo está tu vida espiritual delante de Dios? Si Cristo viene en esta hora, ¿para dónde tú vas, mi alma adora a Jesús? ¿Acaso tú crees que esos edificios que tú tienes, esas 42 habitaciones que tú tienes, se van percieros? Eso se va a quedar aquí en la tierra, se va a ser destruido. Mi alma adora a Dios, preocúpate por tu vida espiritual, pero la nega tuviera delante de Dios, aleluya, para que te pueda ir de esta tierra para el cielo, cuando Cristo venga, la trompeta suene, mi alma adora a Jesús. Hermano, mire, cuando me dio el COVID, me gritaron mi familia, porque fue fuerte, a mí se me fue la hora, yo no hablaba. Cuando me llamaban por teléfono, yo decía, lo villano, podía hablar más, trancaba la garganta, y me quedó esa cosa.